Buenos días, hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vlogmas que bueno ya estaréis viendo cuando haya pasado la navidad, año nuevo y todo pero bueno, hay que ponerle un nombre a esto y nada, vamos a ir a desayunar pero primero vamos a ir a colocar toallas para reservar tumbona si no puedes con el enemigo, únete a él odio hacer esto, me parece ridículo pero es que después no quedan tumbonas en sitios que estén bien entonces eso vamos a hacer capaz de estar ya todas cogidas, también te digo y son solo las 8 y media de la mañana ah que bien, no he cogido mi mascareta y tú tampoco el cubrebocas mirad, mirad como va la gente a las 8 y media de la mañana a soltar toallas es que poca broma, aquí la gente ha venido a jugar ya hay muchas ocupadas cogemos esta, es que veis, todo eso no tiene sombra y es que a mí no me puede dar sol y aquí pues hay palmeritas y tal el trabajo sucio ya está hecho, nos acaba de convertir oficialmente en unos americanos que cogen sitio a las 7 de la mañana en la playa que después guardan el sitio y ni se presentan, ¿sabéis? y hay como 500 gamancas cogidas pero sin usar y nada, ahora lo bueno, a desayunar y hoy os voy a hacer un tour por el buffet del desayuno ya hemos cogido el cubrebocas y ya nos vamos a desayunar el tema mascarilla aquí es obligatorio, solo en el momento ir a coger comida en el buffet o donde sea, pedir en el restaurante o tal, o sea, cuando te vayas cerca a donde hay comida, hay que ponérsela bueno, a ver, obviamente si te vas a dirigir a alguien que trabaja aquí, te la pones y ya está, ¿no? ¿como en España? sí, básicamente como en España pero después, por ejemplo, la gente en recepción hay gente que la lleva puesta y hay gente que no en plan, no es que sea que siempre que hay un sitio cerrado haya que ponerse la discoteca no o sea, habrá gente bebiendo y es como... no, en la discoteca todos los que bailan están sin mascarilla a ver, bueno, en España es así también, ¿eh? for your información pues eso, buenas un poco el uso como en España, vaya desayuno, aquí la tortilla aquí una pancake con blueberries dentro y una tostada francesa he pedido un pegotito de materia de cacahuete tostada el té y falta las frutas que está yendo mi madre os voy a hacer un tour por el buffet de desayuno brevemente esta parte es como para los niños y hay como, pues, cosas más típicas que les gusten a los niños ya algo de bollería y tal gelatina y ya después por allí todo lo de adulto bueno, esto son mesas para sentarse por aquí hay una plancha para que te hagan tortillas y ahí hay como ingredientes que puedes elegir para meter dentro por aquí hay pancakes con blueberry dentro y sin blueberry tostada francesa y buñuelos todo esto que está un poco guarro son salsas para echarle a esas cosas por aquí tenemos huevos revueltos hash brown, tomates, salchicha bacon, chorizo vamos, todo lo que no cojo verduras y alubias después por aquí otra planta para hacer tortillas pero está como sin sartén la otra era con sartén y aquí todos los ingredientes que puedes elegir tomate, queso, cebolla, champiñones, pimiento, jamón, espinaca después aquí cosas que tampoco cojo bueno, chilaquiles es lo que probé el otro día chicharón, champiñones, patatas ah no, plátano, plátano frito y chorizo mexicano otra plancha para las tortillas porque es que literalmente es lo que más éxito tiene aquí comida mexicana frijoles, cochinitas, carne y aquí más cosas mexicanas nachos, guacamoles, un montón de salsa por aquí hay bollerías donuts, croissanes, bollitos, rollitos de canela por aquí tenemos tostadas y la tostadora que te lo vas tostando tú mismo queso crema y mantequilla mermeladas que haces así y sale topping fruta seca fruta seca no aquí para hacerte ensalada apetitoso por la mañana vaya después aquí temeas tienen tortilla de patata tortilla de pinaca y huevo con tomate pero esta tortilla no esta tortilla de patata no está aprobada por mi la verdad después aquí tenemos chocolate caliente y avena en plan porridge aquí hay un montón de fruta que puedes elegir y te la van echando y toda cortadita preparada o sea que esto es un gusto después aquí toppings fruta entera también aquí hay zumos para elegir naranja de zanahoria aquí hay una barra de quesos y embutidos que también puedes pedir lo que quieras y aquí esto me hace mucha gracia porque como el hotel es catalán pues tienen aquí una barra para pedir pan tomaca la auténtica receta del pan más o menos de si el aceite va antes o después aquí tienen todos los ingredientes del pan tomaca para que te lo preparan aquí bollitos de pan focaccia y por último que esta es como mi favorito tienen aquí cosas para hacerte estas tostadas que estas se las preparan tienen la de aguacate que es la que yo pido siempre otra de queso crema y fruta una de hummus y aguacate y allí una de peanut butter con fruta y esto es lo más ahí también hay tostadas para coger y después aquí hay mermeladas que tienen de batata de piña y de fresa después aquí pinchitos de fruta por si eres aún más vago todavía una fuente de chocolate la fantasía aquí más bollería frazana, napolitana bollitos también un montón de fruta cortada o sea esto me encanta aquí fresa frambuesas o sea what the fuck arándanos, muras todo esto te puedes coger y vamos así sí que puedo comer fruta yo por la mañana porque si no me da una pereza y por último aquí pues zumos que hay de toranja verde y de naranja bueno me estoy dedicando esta mañana a la vida contemplativa hemos estado en clase de estiramientos y ya después nos hemos venido a la playa a nuestra hamaca reservada y ahora estoy leyendo que voy ya por la página 188 o sea ya me quedan menos de la mitad del libro me he propuesto terminarlo antes de irme así que aquí estoy de lectura toda la mañana hora de comer y hoy estamos otra vez en la zona esta que hay tres restaurantes que la otra vez pedimos todo del italiano y esta vez hemos pedido wok y sushi de aquí que se llama Tao Kat y hamburguesas del de allí que es que literal van los americanos todos los días con las cestillas de hamburguesa y patatas que ahora después voy a enseñar o sea todo el día todo el día están en la piscina en la playa en todas partes comiendo eso que a ver que tal la hamburguesa porque tienen exitazo ya han llegado las burgers eso es lo que tienen dentro lucen bien sube si ves este vídeo sé que te gustaría este hotel porque tienen un bar solo de hamburguesas segunda ronda ahora un wok y sushi que me apetecía un montón hora del coffee y esta vez me he cogido un crepe de nutella y estamos aquí en la cafetería no tiene ni idea le sugiero fotos bonitas y en lugares bonitos y originales cállate con ese rizo ahí con ese rizo ahí con ese rizo ahí lo voy a poner de moda si esto va a ser una influencia en el 2022 sí sí hemos estado haciendo fotos porque teníamos que recrear la típica foto que hacemos todas las navidades cuando venimos aquí con una toalla yo iba a decir con la sábana con una toalla y otra toalla así con el turbante en plan dimas bueno le hicimos un año ya pues le hizo gracia y le seguíamos repitiendo total que ya lo hemos hecho y ya que estamos arregladillas pues también hemos bajado abajo a hacer alguna foto total que estoy estrenando esto y tengo la barriga tan hinchada que parece un look de premama porque mira como se abre por la barriga pues parece aquí hay mucho ¿cómo se llama esto? crepes sí no me apetece nada hace nada todos los días acabo un poco malas eh y eso que tampoco como tanto si como mucho es por tu culpa que quieres pedir todo quieres pedir todo en los restaurantes Manuel el pelo ay por favor esta vez no he ganado yo las anteriores si he ganado que jose lo de gracia ganamos de eso y la que está en la barriga me está enseñando a jugar es la que ha perdido todo el rato la suerte ha pillado esa está la cena de una persona que no puede seguir manteniendo el ritmo de comer así cremita de verduras y un poco de arroz blanco con verduras al curry y ya está después algo de fruta y fin acabo de volver a la habitación yo sola y me voy a meter en la cama a editar pero mi cama es sofá cama y lo tenemos cerrado ahora mismo así que tengo que abrirlo yo sola a ver si soy capaz no sé por dónde empezar a tirar ese es el problema ahora ahora paquita me voy a desmaquillarme y me voy a lavarlo un momento que se han llevado he destrozado la cara macho ala me voy a desmaquillarme me voy a lavar los dientes y me voy a poner un ratito en el ordenador a editar y así ya estoy lista para cuando me entre el sueño me voy a dormir buenos días vamos ya a desayunar os enseño tortilla una para mi madre otra para mí pancakes churro eso para probar bacon y hash brown que es como patata tostada mantequilla de cacahuete frutita mi madre se lo va a desayunar eso es broma ves que lleva por ahí ya se lo ha comido todo y el té pues aquí estamos en la habitación editando son ya las diez y media no he ido hoy a yoga con mi madre porque no me apetecía mucho tengo el desayuno aquí todavía y digo bueno pues así aprovecho y edito un poco que voy tan atrasada en fin hoy amaneció un día un poco regu ahora os enseño que creo que de paso voy a levantar y voy a poner la delita en el escritorio porque después acabo con dolor de cuello por cierto ayer hizo tan buen día o sea cero frío pero cero por la noche incluso tenía calor que eso todavía no me había pasado aquí está el cielo como súper nublado y blanco corre bastante el aire no es que haga precisamente mucho calor hoy ya es el penúltimo día aquí pero último día entero ya mañana por la tarde nos recogen y nos llevan al aeropuerto y de vuelta al frío en España menos mal que aún quedan vacaciones de navidad porque si no la depresión iba a ser importante he terminado el vídeo lo he subido y ya se acaba de publicar así que voy a ir para la playita que ha mejorado un poco está saliendo ya el sol voy a repetir la crema quiero agua pero como aún no han venido a hacer la habitación no sé por qué no han rellenado el minibar y no queda nada y me tengo que tomar la pastilla de protección del sol no sé con qué tomármela no hay no hay último día entero aquí con esta arena tan blanca por favor que alguien me enseñe a comer en un buffet porque es que cojo cosas random sin ningún sentido o sea, cojo, poliflor un taco de chicharón que no sé ni lo que es ahí el chicharón es otra vez guacamole cebolla y ñoquis o sea, ¿qué pinta esto aquí? y ahora una ensaladita que me va a venir bien o mal, no lo sé cuando vaya al baño sabremos qué tal ha funcionado literalmente todo el viaje acompañándome eso que viene de vino queso panela que siempre se lo escucho a las latinas en los vídeos quesito panela yo ¿qué será el queso panela? y aquí tenemos los cafés bizcocho de vainilla y tarta de limón mi madre es adicta a esa cosa terminamos la cama Manuel, ¿qué libro te has terminado? de saldo harina ¿y qué tal? se me ha hecho un poquito bolo porque lo empecé con mucho cariño pero la historia se ha hecho expresa yo me acabo de terminar pan de limón con semillas de amapuela por fin y muy recomendado que ya también se lo ha leído hace mucho tiempo y te gustó me gustó mucho y era muy fácil de leer y quiero ver la película ah, es verdad que hay peli así que la vamos a ver cuando la encontremos la veremos y yo me voy a empezar ahora este que se llama Díaz apasionante de Naoise Dolan yo Penitencia de Pablo Rivera ah, es el de Cuentame ah, vale este es el outfit de hoy llevo este top que tiene como brillito el pantalón este de Oisho la blazer bolsito y hoy vamos a cenar en el grill y le sé que cenamos una vez pero que yo cené solo una sopa a ver si hoy creo un poquito más hambre en el ratillo que queda de aquí a que vayamos y ya está un poquito de pancito con mantujilla una sopichuela de... de que era? de langosta carpaccio de res con parmesano y rúcula patatillas pollo y pescado ya en la habitación me he desmaquillado me lavo los dientes estoy en la cama son las 11 y voy a preparar clips para poder editar mañana en el avión porque sí, mañana ya nos vamos que pena no me apetece nada volver o sea, para ver a Ale a las niñas y eso sí pero uff pienso ahora en pasar frío en las obligaciones en trabajos que tengo que hacer y tal y digo pero bueno es lo que toca mañana espera un día duro salimos de aquí a las 4.50 creo si nos vienen a recoger y lo bueno de eso es que podemos aprovechar toda la mañana y parte de la tarde aquí la habitación sí que la tenemos que dejar a las 12 pero podemos seguir por el hotel comiendo en la playa en la piscina y después nos dan una habitación para que nos podamos duchar y eso antes de que nos recojan y después nos espera un duro y larguísimo viaje creo que incluso más larga que la ida que fue heavy porque la vuelta llegamos a Madrid por la mañana y tenemos que esperar hasta por la tarde a las 6 creo que sale el autobús y después pues las 6 horas de viajecito en autobús justo ahora que ya no tengo jet lag que estoy ya más o menos acostumbradilla al horario vuelta a España y vuelta a acostumbrarse aunque creo que es más fácil la vuelta para acostumbrarse que la ida aquí yo creo que es peor atrasar que adelantar os iré contando todo y bueno resulta que mañana viene un frente frío aquí para esta zona pero tengo que decir que voy a ser sincera y no nos ha hecho aquí el mejor de los tiempos otras veces que hemos venido ha hecho mucho más calorcito hoy de día no ha hecho bueno pero no hacía frío y los dos días anteriores bien pero los primeros hacía bastante frío de noche pero vaya que igualmente con todo eso se agradece venir aquí y escapar un poco como del frío que hay ahora en España aunque no nos haya hecho un calorazo como a mí me gusta pero bueno que eso tampoco se puede controlar y mañana durante el viaje me gustaría aprovechar y dejar al menos dos vídeos listos lo malo es que en el avión no hay enchufe enchufe de pared para poner el usb y cargar el móvil sí pero enchufe como para el ordenador no entonces pues una vez si me agasta la batería no puedo hacer nada más y me callo ya y me voy a poner un poquillo con esto ¡Hasta mañana! Último desayuno comiendo fantumaca en México ¡Mmm! 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 Estamos en la tienda de regalitos a ver si veo algo para mí de invisible también mi padre quiere coger alguna cosilla y a mí lo que me gusta es esto es que mira que mona llaberitos esto me parece cute después hay cosas así como pintadas a mano es muy bonita ¡Holi! ya hemos dejado la habitación nos han guardado las maletas y ahora estamos en la playa que está lloviendo un poco ¿que no hay toallas? ¿por qué? y no hay toallas última comida aquí y obviamente tenía que ser mexicana me cogí un taco campechano un taco al pastor y una quesadilla y ahora voy a ir a buscar unos nachos aquí tengo mis nachos que los he cogido de esa carretilla que pinta mirad con el queso abajo por favor y de postre un tres leches que nunca lo he probado la verdad a ver que tal yo creo que no me va a gustar este no es mi tipo de postre mmm está bueno contra todo pronoche que me ha gustado mmm que mal que mal ya estamos en el avión vamos con una hora y pico de retraso dos horas no sé pero bueno tampoco nos importa mucho porque después tenemos el autobús y teníamos que esperar mucho rato ah mira que mono ese grano uff pero tampoco nos importa mucho porque teníamos que esperar mucho rato en la estación de autobuses después en Madrid que es un sitio un poco inhóspito así que mejor esperar aquí la verdad en un rato saldremos y tengo hambre o sea que raro después de toda la semana como empachada ahora tengo hambre estamos viendo una peli mi madre y yo y la llevamos literalmente igual para no hacernos spoiler si miramos a la pantalla de al lado la peli es la gran mentira y bueno acaban de repartir el cenar pollito, pan, quesito y mantequilla y de comer obviamente me he pedido la pasta porque siempre es la mejor opción la otra opción era de pollo y la pasta es de tomate no se ve muy bien así mejor y quiero decir que estaba más buena la pasta que nos pusieron a la ida que era tortellini ya solo quedan dos horas de vuelo pero no he conseguido dormir nada de nada es que no me duermo tío ojalá ser de ese tipo de personas que se sientan en un auto o en un avión o lo que sea y hacer pero es que no y después tenemos a este señor de aquí acaban de repartir el desayuno en México ahora mismo serían las 6 menos cuarto croissant mermelada mantequilla que es que pone mantequilla con margarina y... un bocadillo que está frío y no me hace mucha gracia del jamón y pes y agua hasta luego maricarmen traemos refuerzo por si eso ocurría ¿qué opinas del desayuno? yo no tengo nada he sido ignorada pero gracias de todas formas no ibas a coger desayuno no pero vamos me lo ha leído en el pensamiento ¿o qué? si quieres te doy el mío no gracias eso calentito estaría mejor la idea de no calentarlo no se entiende en esta casa no somos de bocadillo frío ya estamos aquí literal que no hay color lo rápida que es la vuelta en comparación con la ida ya estamos en la estación de autobuses y vamos a comer algo tortilla de cebolla caramelizada que nos han dicho ¿sabes cebolla caramelizada? ¿sí? una napolitana que me cogí del buffet de desayuno las ojeras vuelvo bueno seguimos aquí en la estación y hemos ido a la tienda de revistas y hemos puesto unas costillas para empezar la boge que viene con la agenda casi todas las revistas vienen con agenda ahora pero esta me parece la más chula rosa y rojo cute una página por día está bien no tiene ningún diseño así especial pero vaya esa vale 5 euros la boge y la glamour te venía por 3.50 con un bolso de estos de la marca turtle bags y la verdad que siempre he querido uno de estos pero nunca me lo compraba es así de asita larga y de redecilla y ya está eso es todo ahora a leer la revista 3 taxis después un vuelo de 8 horas que encima salió con retraso y un autobús de 6 horas más mucho rato esperando la estación ya estoy en casa qué raro o sea es que parece que nos fuimos ayer o sea es que se ha pasado voladísimo y encima no estoy nada cansada venía editando el blog de cuando fuimos a la ida que llegué fatal fatal y es que esta vuelta ha sido como no se me ha hecho nada pesado vaya me voy a ir a dormir porque son las 2 y media y debería pero por sueño y cansancio y nada os quería comentar rápidamente algunas cosillas sobre mi viaje en concreto y sobre viajar a México en general antes de que se me olviden el viaje lo hemos cogido así como todo organizado con una agencia que fue Dominican Tours pero después allí la que ha gestionado todo ha sido la agencia New Blue todo muy bien la verdad te incluye los vuelos, el hotel y la llevada y la recogida al aeropuerto el seguro médico y creo que ya está y la comunicación súper bien siempre nos han contestado a todo súper rápido después el hotel ha sido el hotel Catalonia Costa Mujeres escogí ese hotel por cambiar un poco de zona de la que habíamos estado otras veces y estar como más cerca de Isla Mujeres para poder visitarla el hotel personalmente me ha parecido muy bien muy nuevo sobre todo la habitación es súper bien y súper nuevas mucho mejor que en otros hoteles los que hemos estado en general a mí el hotel me ha gustado pero sí que hay bastantes cosas que se pueden mejorar como que no haya sombrillas en la playa que muchas veces se quedan sin toallas para darte para ir a la playa a la piscina un poquito más de variedad en los restaurantes para la cena y algunas actividades más así durante el día eso es lo que yo diría así como para mejorar pero bueno en general bien y lo recomendaría eso sí es un hotel más tirando a pequeño que a grande a la pregunta es si volvería pues no volvería pero no por nada sino porque yo prefiero ir como cambiando de hotel porque al final como que pasa mucho tiempo allí entonces pues en el caso de volver a Cancún o lo que sea pues prefiero ir probando otros y ver cosas nuevas vaya también me quedo con muchas ganas de volver a Isla Mujeres en el futuro y alojarme allí unos cuantos días y después ya por último el tema COVID y así allí no te piden para entrar PCR y nada tienes que rellenar un formulario en la página web VuelaSeguro supuestamente también era necesario el certificado de vacunación o si no una prueba de COVID pero realmente allí después no nos han pedido nada no sé si porque iban con mucha prisa porque se le acumularon muchos vuelos y tal y a la vuelta del aeropuerto de allí tampoco nos pidieron nada bueno un hombre nos preguntó si habíamos rellenado los formularios que nos iban a pedir al entrar a España y si estábamos vacunados pero no comprobó nada y después la llegada a España sí que hay que rellenar otro formulario aparte del de VuelaSeguro que ese es como para México el link para el de España lo pondré abajo pero es el mismo que si viajas a cualquier sitio y en ese sí que tienes que adjuntar el certificado COVID el pasaporte COVID, la prueba o lo que sea así que muy recomendable, entre otras muchas razones estar vacunado la verdad y creo que no me queda nada más por comentar obviamente ha sido un viaje muy de chill de estar en la playa y además eso que cuando vas a este tipo de hotel pues vas como para pasar tiempo allí no para tirarte todo el día afuera pero me encantaría volver pronto a México conocer otras zonas también y moverme como un poquillo más y si tenéis alguna pregunta más me la podéis hacer en los comentarios y yo la contesto encantadísima y por otro lado también me despido ya de los Vlogmas espero que lo hayáis disfrutado mucho si los habéis visto la verdad que ha sido un trabajazo han sido muchos vídeos en muy poco tiempo pero la verdad que lo he disfrutado he aprendido mucho y se me quedan por un montón de vídeos para el recuerdo igualmente nos vemos muy muy pronto con próximos vídeos así que no os olvidéis de suscribiros al canal y de seguirme en Instagram os lo voy a poner por aquí espero que estéis muy muy bien que hayáis tenido un buen comienzo de año nos vemos muy pronto y nada más yo me despido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!